Cometí un error No haber dicho que yo no la amaba Hoy pienso que falté al decirle que era mi vida Y pienso que mi más grave error fue decirle que la quería Porque hoy ella no está, y hoy ella no está Hoy necesito tenerla Hoy tengo ganas de verla Hoy más que nunca he sentido La necesidad de estar con ella Hoy solo quiero tenerla Hoy tengo ganas de verla Hoy más que nunca he sentido La necesidad de estar con ella Cometí un error al decirle que la quería Mi más grave error fue decirle que yo la amaba Porque quizás si hoy nunca lo hubiese sabido Hoy tal vez, tal vez, tal vez estaría conmigo Y hoy ella no está, y hoy ella no está Hoy necesito quererla Hoy tengo ganas de verla Hoy más que nunca he sentido La necesidad de estar con ella Hoy necesito quererla Hoy tengo ganas de verla Hoy más que nunca he sentido La necesidad de estar con ella Hoy tengo ganas de verla Hoy tengo ganas de verla Hoy tengo ganas de verla Hoy siento ganas de verla Hoy tengo ganas de verla Hoy más que nunca he sentido La necesidad de estar con ella La necesidad de estar con ella Hoy tengo ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad de estar con ella Hoy necesito tenerla, estar con ella